hola qué tal cómo están jóvenes para presentar la asignatura de mecánica de suelos 1 este curso en realidad es muy importante para nosotros para que podamos aprender a determinar las propiedades mecánicas de los suelos especialmente cuando nosotros hacemos un estudio mecánica de suelos y uno quiere saber las propiedades que tiene el suelo especialmente para poder determinar si va a tener la capacidad de poder resistir la carga que no la va a colocar y para eso nosotros como ustedes están pudiendo percibir tenemos que conocer no las propiedades primero las físicas o lo tamaño de partículas forma de las partículas vamos a poder nosotros aprender a desarrollar el estudio de mecánica de suelos la importancia de la asignatura radica en que en realidad este curso no nos va a brindar herramientas para que nosotros podamos conocer las propiedades mecánicas de los suelos para realizar una clasificación de ellos y determinar si el suelo presenta las características necesarias mecánicas especialmente para realizar como en este caso una cimentación de losa sabiendo el tipo de suelo entonces nosotros podemos determinar el tipo de cimentación y no solamente en cimentaciones sino también en presas de suelos en carreteras para poder realizar una buena compactación así mismo en puentes o para poder colocar los pilotes o para poder realizar los estribos del puente también nos va a ayudar a saber cómo el suelo cuando está en contacto con el agua cómo cambia su composición o sea la composición de un suelo va a cambiar en realidad cuando el agua se infiltre ahí ahí tenemos casos importantes en nuestras carreteras donde se ha visto que se han caído taludes cuando han estado en épocas de lluvias eso hace de que el talud que parecía estable no algo al al estar el agua en contacto con ese suelo prácticamente cambia su comportamiento y se desliza entonces eso vamos a aprender también de esta asignatura mayormente va a estar enfocado en casos prácticos para que nosotros podamos analizar cómo es que las propiedades físicas y mecánicas del suelo van a ayudarnos a determinar la resistencia a la carga del suelo por ejemplo ustedes pueden ver aquí que en un sector se ha ya se ha perdido todo el tramo de una carretera aquí al otro lado de la misma fotografía también se ha perdido prácticamente el tramo del ferrocarril o sea que ha habido un realizamiento primero se fue la plataforma y luego la plataforma del ferrocarril cómo el agua no ha hecho de que primero no se produzca la caída del talud de un sector y luego al otro lado a medida que se iba acumulando el agua también ha permitido de que en esta parte también ocurra otro deslizamiento ya cómo cambia el suelo que aparentemente estaba estable pero cuando el agua en este caso del río ha hecho de que prácticamente ocurre este deslizamiento entonces lo que queremos saber es que propiedades mecánicas mecánicas ha hecho que pase esto en ambos lados del deslizamiento asimismo ¿qué pasó acá? ¿qué sucedió? ¿qué propiedades mecánicas y físicas del suelo han hecho de que exista este levantamiento? podemos muchas veces decir que no es producto de movimiento sísmico o de una falla lo que no es algo real ¿no? lo que realmente ha pasado acá que hay un suelo que al estar en contacto con el agua ha sufrido un proceso que se llama expansión entonces lo que vamos a ver es qué es lo que pasa cuando aprendemos las propiedades físicas y mecánicas de los suelos qué es lo que pasa en determinado tipo de suelo o sea cómo cambia cómo se modifican sus propiedades entonces eso es en realidad lo que nosotros vamos a aprender en este tiempo que nos va a tocar compartir con ustedes el estudio de mecánica de suelos 1 en realidad como estábamos mencionando es muy importante el saber caracterizar no las propiedades físicas del suelo hay que hacer mucho campo y poco gabinete en realidad para poder nosotros conocer cómo el suelo reacciona a determinados factores entonces sean bienvenidos a la asignatura de mecánica de suelos 1 en este 2021 nos vemos hasta la próxima clase